El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, este viernes 30 de agosto del año 2024, encabezó la inauguración del Centro Administrativo de Morelia, primero que se construye con inversión 100% municipal, sin deuda, además de ser el más grande de México. Luego de develar la placa conmemorativa, el alcalde Alfonso Martínez reconoció que este inmueble pudo concretarse gracias al trabajo de toda la plantilla municipal, además es una muestra de uso eficiente de los recursos públicos, ya que se construyó con presupuesto 100% municipal. Alfonso Martínez. Para mí era fundamental que se pusiera en marcha durante esta administración, era fundamental que se viera que está en uso al 100%. Y quiero presumir que es la ciudad administrativa o el centro administrativo hecho por un municipio más grande de México y el único sin deuda pública. Con transparencia y rendición de cuentas, con una buena administración, estirando cada peso y sin descuidar nuestra ciudad. Y esto no es más que el tener en un solo lugar la atención a cada trámite que tenga que hacer un ciudadano con un municipio, con el municipio Morelia.